HALLOWEEN Seguramente has visto algunos videos de estos videos sobre Halloween en Arabia Saudita. Y la verdad me ha dolido mucho. Si fuera al revés, ni siquiera pondré video. ¿Cómo al revés? Pues sí, aquí en Europa o América, musulmanes celebrando Halloween con los que no son musulmanes. No voy a poner video. Pero en Arabia Saudita, tío. Mecca, el pueblo, la ciudad donde nació el profeta Mohammed, que la paz esté con él. Donde Dios descendió su palabra. El Medina, la ciudad donde murió el profeta Mohammed, que la paz esté con él. La vida es muy fuerte. Os pregunto. ¿Has visto alguna vez un pueblo que no son musulmanes, un país, un pueblo, una ciudad, celebrando Ramadán? Oscar. ¿Has visto alguna vez alguna ciudad que no son musulmanes? Ni un musulman ahí. Todos son cristianos, ateos, católicos, celebrando la fiesta del Cordero. Va. Entonces, ¿qué ha pasado en Arabia Saudita? ¿Qué ha pasado? No hay cristianos, ateos, judíos. La mayoría son musulmanes. Y los que han celebrado esta fiesta son musulmanes. Y además esta fiesta no es una fiesta del Islam. Tampoco es una fiesta cristiana. El cristianismo rechaza Halloween. Entonces, ¿qué ha pasado? Y lo más, lo que me ha dolido es cuando encuentras este gobierno de Arabia Saudita diciendo la fiesta del nacimiento del profeta Mohammed que se llama Mawrid Nabawi. Hace poco que ha pasado. Dices, vida, innovación. No hay que hacerla. No me digas. No me digas, tío. Y luego Halloween lo hacéis. Lo aceptáis. ¿Dónde están esos jóvenes marroquíes? Marroquíes. Moritos. Si fueran de Arabia Saudita, a mí da igual. Pero, tío, marroquíes defiendo al gobierno de Arabia Saudita. Dice, nosotros hacemos caso. ¿A quién? Despierta, tío. ¿Te han lavado la cabeza los sabios de ahí? ¿Qué haces, tío? Tú eres marroquí. Pasaporte marroquí. Si hay algo, hacemos caso al gobierno de Marrocos, al rey de Marrocos. ¿Por qué no hay rey de Arabia Saudita? Ese gobierno tiene contacto con sionistas y otros. ¿Me vas a decir a mí que hay que hacer caso al gobierno? Déjalos. Ponlos aparte, tío. ¿Y por qué no has hablado de tus sabios lo que ha pasado en Arabia Saudita? ¿Por qué aceptan la fiesta de Halloween? Y rechazan la fiesta del nacimiento del profeta Muhammad. Si me dices que esto es vida innovación. Y esto no es solo vida haram. Es una fiesta pagana de los muertos. El que quiere celebrar, celebra. Pero nosotros somos musulmanes, tío. Si en un país musulmán rechazan la fiesta del profeta Muhammad. ¿Cómo que aceptan esta fiesta? Dios decidió el Corán en Arabia Saudita. El profeta Muhammad es de ahí. Y me da mucha pena ver personas así en Arabia Saudita haciendo estas fiestas. Y yo esperando. Esperando, deseando. Para que nos abran las puertas. Y yo me voy a vivir ahí. ¿Y cómo vamos a vivir ahí? Con lo que está pasando ahora. Queremos ir a un sitio donde solo hay adoración. Y muchos de ustedes los musulmanes. Estoy muy seguro que aceptará un pueblo donde solo hay adoración. Los que quieren cerrar esas fiestas. Coger. Para vosotros. Nosotros queremos adorar. Pero ¿a dónde vamos a adorar? Que ese país te cierra las puertas. Y si vamos a peregrinación 6.000 euros. 7.000 euros. Esto es negocio. Esto es ganar dinero. ¿Por qué no facilitan? ¿Por qué no abren las puertas? Hasbiyallahu ni'mal wakim. Esta gente. وَإِن تَتَوَلَّوُ يَسْتَبْدِي الْقَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ Subhanallah. Dios ha traído a personas. Entraron en el Islam. Están defendiendo la Palabra de Dios. Siguiendo la Palabra de Dios. Puede que alguno no musulmán me va a criticar. Diciendo déjalos que hagan fiestas. Pero yo no he dicho nada. Yo solo estoy en contra de que rechazan la fiesta del nacimiento del profeta Muhammad. Y aceptan Halloween. ¿Qué hacemos? Y luego. Esos jóvenes radicales. Te dicen. Lo que digan. Arabia Saudita. Señor. Sí, señor. Para mí no. No. Si quieres hacer eso. Lo haces. Yo no. Y otro preguntando. Cada vez que pasa algo. Hay fin del mundo. ¿Y qué has preparado? ¿Estás preparado? No creo. No estamos preparados. No. Solo has fijado en el virus. Con el caramelo. La mayoría se han levantado la mano. Y ahora. Los que han hecho dos. Ya no quieren la tercera. Y los que han hecho tres. Ya no quieren la cuarta. Excepto algunos. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no confías en ellos? Algunos han hecho el caramelo. Solo para viajar. Y otros. Para trabajar. Si no. Te echan de trabajo. Y otros. Para hacer gimnasia. Si no. No va a hacer gimnasia. No va a sacar bíceps. Y tríceps. Y otros. Solo para ir. A restaurantes. Y ir. De fiestas. Cuando venga de verdad. El Mesíje al-Dajjal. Anticristo. ¿Qué vamos a hacer gente? Se tienen todo. Y mira ahora. Los precios han subido. Hasta llegar a un día. Acabarás con penaltis. Y cuando dicen algo. Este grupo Semiri. Les vas a postrar. Hacer suyut. No haces suyut. Si no. Les das tu corazón. Lo que ellos digan. Lo vas a hacer. Y cuando venga el Mesíje al-Dajjal. Anticristo. ¿Estamos preparados? No creo. Solo pedimos que Dios nos dé la firmeza. En seguir su camino. No es fácil. De seguir la palabra del Señor de los mundos. Mataron a profetas antes. Y también mataron a los que son buenos. Desde Noé hasta ahora. Lo estás viendo con tus ojos. Los buenos son malos. Y los malos son buenos. Los sinceros son mentirosos. Y los mentirosos son sinceros. Así es. Que Allah Azza wa Jalla. Nos dé la firmeza. En seguir. Su camino. Y esperando a Arabia Saudita. Que nos abra las puertas. Así nos vamos a vivir allí. Y rezando en la mezquita. Con los cinco rezos. Aunque me den un trabajo. Limpiar las calles. No pasa nada. Pero. ¿Qué vamos a hacer gente? Bueno. Algún día. Va a cambiar esto. Vamos a hacer un país. Donde. Hay mezquitas. Y adorar. Y seguir la palabra de Dios. Los que quieran. Ferraris. Lamborghinis. Y dinero. Venga. Para vosotros. Quedaos. Esta vida. Nosotros preferimos. La otra vida. 60 a 70 años. Se acaba el mundo. Y luego otra vida. Que vaya bien gente. Pronto. Pondrían el vídeo. Sobre. Navidad. Y sobre. Fin de año. Que Allah nos dé la firmeza. En seguir su palabra. Salamu Alaikum. Wa Rahmatullah. Susta Alimentar. Susta Alimentar. Susta Alimentar. Susta Alimentar. Esa es. toda la vida. fada en suerte. Queda. Caes mil kilos. ¡Gracias!